Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo de este corazón Y acá ponen el hielo, la morada Bienvenidos a Gánale el Cap Y su gustada sesión en donde todos participan Nadie le gana En esta ocasión queremos presentar Al mismísimo Chayando Aguascalientes, el Capi Pérez Estoy hablando ahí con uno de mis maestros De mis ídolos Ahí está, el caballo Percherón Capi Pérez Lo conoces perfectamente Está lleno de talento Lo conozco, lo admiro Lo he seguido toda su carrera ¿Cuántos años de carrera? Según yo, 58 años de carrera 58 años de carrera Él es, se hace llamar El gigante de la Jusco Él es Carlos Espejel Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Señores, ¿está listo? Estoy más que listo Esta sección se llama Gánale el Cap Y nadie le gana Qué difícil, qué difícil Trae todo para ganarle Pero yo traigo toda la actitud para ganarle Sí me han ganado, sí me han ganado ya A veces A veces, la verdad Más grandotes de aquí estoy, fíjate Querido Carlitos Pasa a este lado, por favor Cada uno tiene su pinta Muchas gracias Muchas gracias Aquí diferente ritmo Sí, aquí está mi equipo Que por cierto Las hermanas de Cristal también Ya están parte del equipo Están ahí Están ahí Y los novios Oye, dice Cristal Ya las traje al programa Ya les hice una vida Qué difícil Bueno, ustedes ya saben El código QR está en pantalla Les pido que se saluden, por favor Un saludo cordial Me admiro Desde la película Con resortes Ay, mamachita Ay, mamachita Estaba así de chiquito Bueno, pues dejemos eso atrás Y ahora Mostremos el baile El talento que tienen 3, 2, 1 Gánale al Gafi Tranqui, yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Y el saludo para la familia 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 Ella sabe que está buena Ella sabe que está buena Que todos andan a negar Y el saludo para la familia Y el saludo para la familia Breakdown Eso es de saints Paris edits Evive 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 Veh Evive Evive pero no te vayamos y ya cantar y se dejé dejé, dejé, dejé deje de tu, dejé de este mi uno va, más había que buquiar de muy difícil y se dejé, dejé dejé de tu, dejé de este mi uno va disculpa, primero bajándole acá el vestido a Tamaulipas entero lo hicieron espectacular espectacular, ¿qué pasó? sentí que estaba viendo a Pato bailando con Rocco le ponía todo su espacio le ponía todo su espacio era mi coach, era mi coach lo hizo bien, Pato anda musical últimamente, anda musical ¿cómo nos fue en el estreno ayer? muy bien, nos fue muy bien, la verdad las cosas, estuvo el programa muy divertido se llevaron más de 100 mil pesos y estuvo muy divertido el programa los esperamos hoy, que lo vean por favor, 3 de la tarde, tenemos unos invitados espectaculares 3 de la tarde, ahí está justo junto a Marco Antonio de lunes a viernes a las 3 de la tarde escape, perfecto escape, perfecto perfecto, perfecto y Capi, en la Resolana en la Resolana, así es a partir de este domingo iniciamos nueva temporada en la Resolana tenemos un invitado, no sé si ya lo puede decir en posición de confirmar Eugenio Derbez será nuestro invitado el domingo en la Resolana no se lo pierda perfecto, pero es momento de ver ahora ¿quién es el ganador en esta costa sección? que nervios ¿lo volverá a ser el Capi Pérez? que perros nervios será Carlos Espejel que nos da la sorpresa en este día es un honor estar con usted mi querido duelo de comedia me mencionan duelo de comedia duelo de comedia de alta comedia de alta comedia de alta comedia de la comedia de la triple A de la triple A crema y nata exactamente 12 con 10 minutos el ganador de lo hago de emoción ¿sí? sí como Marco porque dura 4 horas del programa 4 horas del programa entonces alarga, alarga, alarga el ganador eres tú eres tú de esta sección de esta sección ¿qué se llama? con pelo en pecho sí tú es tu chena y el peluche ah no, espéranse sin pelo en pecho no, espérate bueno, sin pecho el ganador es sí tengo pecho pechos él es tú sí tú Carlos es la gente excelente excelente no para de bailar mira no para de bailar traigo el síndrome Capi 55% ustedes se hicieron a través de nuestro código QR Capi ¿qué vas a hacer? tienes que sacar nuevos pasos vamos a tener que ir a echar harina y agua venga la alegría fin de semana no, no, no estamos bien aquí te necesitamos por favor después ¿quién se va a vestir? me tiene razón me tiene razón Carlos gracias voy a ver ha